Yeah! Che, che 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 que ando el hype La pieza que está buena y no hay que parar Sí! Hola gente como están? Somos El Gatti y hoy venimos con un nuevo video de reacción Vamos con... Aldo, el aldeano Haciendo sin los talones El último que hicimos estaba buenísimo La guitarra estaba... Ah, no me acuerdo Si, estaba buenísimo Confirme en ustedes Corá, estaba él o estaba Namuel? No, estaba él ¿A que si no estabas vos? Que tenia un... Es que no se yo después Claro Con un muchacho de la compañía que tocaba la guitarra Tocaba impecable Pecable, impecable Así que bueno Vamos O bueno, si lo estaré... Plus este infernum Cuan terra Indivenus epuero Opus estivi Epuero Opus estivi Demea Acere Las Bea está en la casa La cueva está en la casa Si mi gente está en la calle Entonces mi música también Mi país que está en la ruina sin poder ver su futuro Solo tiene un pasado oscuro y un presente duro Sal de tu oficina a la cara, brinque el muro Acere todo no se puede resolver detrás de un buro Ustedes son los verdaderos mercenarios El comunismo es el disfraz de un negocio millonario Que entre en el poder es necesario Ya no quedan ni médicos para mandar y robarle el salario Para tu gobierno sucio el pueblo nada vale Andamos cruzando fronteras y viviendo por ahí legales Todos los días se muere gente en nombre de tus ideales Esas pocigas Ya no podemos llamarle hospitales Sangre por los inocentes en la prisión Sangre por nuestras madres, sangre sin un perdón Porque yo personalmente pienso que una intervención Sería como aceptar que en Cuba ya no hay varón Este problema es nuestro y hay que resolverlo ahora Si tengamos que limpiar con las lágrimas que se lloran Sacar a los funcionarios sin demora Porque han dejado a Cuba como una república estafadora Ustedes solo amenazan y al que anda solo le meten Van a dar con palo gay, hasta en bici los jinetes Esparri ustedes con una tormenta de machete Gritando libertad Cuba, repinga Díaz Canes vete Tu política asquerosa que hasta los niños castiga La gente no marcha sola, pinga tú lo obligas Tienen a los deportistas tristes sin la barriga Medallista en donde? En las olimpiadas de la fatiga Ya yo estoy aquí, a mi no hay que invitarme al baile El frío está vacío y León no cree en Rockwiley Voy pa' donde sienta, no pa' donde coge el aire La calle está trancada, por aquí no pasa nadie Grito lo que siento aunque a balas son me forren Es que el fuego es la injusticia que es que por mis penas corre La verdad de esta historia no habrá libro que la borre El rey debe morir en su propia torre Y recuérdale a los niños que se han muerto Debe morir en su propia torre Cortarle la lengua a nada de lo que dice cierto El rey debe morir en su propia torre Ya caigo con toda la moral si es por amores de censo Mi película es de acción, yo no sirvo pa' el suspenso No me encierre en tu criterio que mi universo es inmenso No vine a caerte bien, vine a decir lo que pienso Los medios manipulados a favor de los militares Discursos y promesas falsas y sangre en nuestros mares Se van pa' la tumba sin que el diablo los ampare Con la conciencia más sucia que el agua de Río Mendares Vendan los bares, montense en sus aviones Y vayan a esconderse con todos esos millones Cámbiense la identidad y pisen sin los talones Porque si los encontramos se van a morir cojones Rap conciencia fuertísimo 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 Me costó, primero cuando aparece el payaso Que habla como en otro idioma El latín ¿Latín era? El latín, si Yo pensé que era algo de Yoruba No, 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 el latín Como estaba todo medio así, medio oscuro Claro, si Claro, al principio Era parte de la religión No, no, el latín, el latín Me costó seguir Digamos, lo que habla él Es fácil de entender desde Desde lo ideológico, las posturas Es claro, lo que me costaba seguir Era las imágenes simbólicas O sea, que significaba el payaso Con la sangre Si, las bucarachas Claro, me costaba eso A lo mejor Si, no entendí mucho el sentido No Capaz que está claro Y nosotros nos comimos Habría que verlo varias veces O ver el contexto O ver el contexto Pero lo de él es claro Porque él es palo de la bolsa No puedo decirlo Que, no te notas Eh, no te notas No, no La estética está buenísimo Me encantan Las cadenas Las cadenas Me encantan las cadenas Sí El beat está buenísimo Un boom bap clásico El rapido El pianito El pianito La tonalidad La tonalidad Cubana Está genial El rapido Está buenísimo Yo creo Lo que está mal Digamos O lo que a mi me pareció raro Que fue el estribillo Estaba muy baja la voz Estaba muy baja la voz Viste que estaba baja la voz Después cuando empezaba a rapidar Estaba fuerte O sea, no estaba fuerte Estaba bien Para mi la voz Las voces del estribillo Estaban bajas Habría que meterle un poquito más de Power A más eran muchas voces Como que se Puede ser Se perdía O sea Puede ser Sí, para mi estaba mal Sí, porque atrás había un colchón también de voces Sí, sí Eran muchas voces Se notaba la diferencia entre el verso y el estribillo Sí Después obviamente de lo que dice Él plantea su postura Yo no sé si Aldo está viviendo No, me parece que se tuvo que ir a la mierda Él está... Aquí está en Miami ¿O no? No sé decir Bueno, seguro sabe Lo dice Para ver desde donde lo dice ¿Cómo lo dice? ¿Qué postura tiene? Porque digamos Sin opinión Sin meter opinión personal A lo mejor alguien que está Viviendo en un modelo más de Miami Está en contra del modelo Desde un punto de vista Y el que está viviendo Está en contra del modelo Pero desde otro punto de vista O sea Los dos a lo mejor coinciden De que lo que está está mal Sí Falta de libertad de presión Sin acceso a un montón de servicios Sin acceso a bienes culturales Que a lo mejor Se quieren vivir Digo, internet Digo, un montón de cosas Este... Ahora Uno te plantea que la salida por este lado Y el otro te plantea que la salida por el otro Entonces ahí van a estar Los... Las futuras, claro Sí Uno te va a decir No, lo bueno es esto Y otro te va a decir No, eso es volver al pasado Antes que esto Que también era malo Y la salida tiene que ser para el otro lado Lo que es claro Que el único constante Es el cambio Entonces Este... Por más que La revolución A lo mejor en su momento Vino a hacer algún buen cambio De cómo estaban Lo hizo Hoy Hoy no... Hoy no representa eso Hoy por lo menos no representa Lo que el pueblo está queriendo Lo de la mayoría Por lo menos... Claro A ver, siempre Siempre de lo que a nosotros Nos llega de información Yo no estoy allá Así que no sé Lo que está pasando Eso lo pueden vivir Mejor Lo pueden decir mejor Los cubanos que están ahí en Cuba Este... Si están conformes O no están conformes Y qué es lo que... Si están conformes Y qué es lo que no están conformes Y qué es lo que quieren cambiar Este... Que... Que... Que lo diga un argentino Sí... Es más difícil Pero... Está bueno Sí... Pero aparte Yo lo que más recato De estas cosas Es que se pongan a discutir Y que está bueno Que los presen desde la música Sí... Que traigan el tema... Claro... Que te digan mirá Yo veo esto Después... A mí me permite pararme Y decirme yo estoy a favor O estoy a favor más o menos O estoy en contra más o menos Exacto... Está... Pero me encanta A mí el rap conciencia Me encanta Diga lo que diga Este... Así que... Para mí está Muy... Muy bueno el tema Sí... Lo estético, lo visual Está muy bueno Sí... Al principio los... ¿Cómo se dice? Las tomas rápidas De todas las cosas que pasa ahí en Cuba Sí... Chocante Sí... Chocante mal Así que bueno gente Si les gustó Ponganle like Suscribanse al canal Campanita Les va a avisar los nuevos videos Que vamos subiendo Comenten lo que quieran Y nos vemos la próxima Éxitos... Vamos...